Se acabó el caso de Gundogan contra Ronald Araujo, al final sabíamos que esto iba a pasar, al final hablaron, se sentaron, dijeron las cosas que tenían que decirse de frente y ya está, se acabó el problema, creo que al final se generó muchísimo drama por más gratis, de verdad que no entendí nunca nada, pero bueno, no solamente salió esta noticia en raya de prensa, sino que también salió Koundé a hablar de esto, dice el tema Araujo y Gundogan está cerrado, creo que Gundogan no quería hacer ningún tipo de daño y creo que Ronald lo ha entendido después de hablar, todos vamos a tirar por el mismo lado. Al final, yo siempre soy partidario de hablar las cosas de frente y al final ya está, al final yo creo que enfrente de la prensa tienes que agarrar y decir, sabes que todos somos un equipo, todos nos equivocamos, estamos en las nidas, seas o no seas y da igual, da igual los errores, eso lo tienes que decir en público. Y ya en privado, si a Gundogan le quiere decir Araujo, oye Araujo no me estés molestando por no decir otras palabras, entonces tienes que tener más cuidado, pero que se lo diga en corto. Y yo creo que al final fue lo que hizo Gundogan, dijo, oye sabes que, lo quería decir, pero no porque te estaba señalando a ti, al final era algo que estaba pasando, yo solamente estaba explicando lo que pasó dentro del juego y porque me lo preguntaron. Entonces ya está, también creo que ahí tiene que ver mucho la prensa, que al final en Barcelona, en España, sabemos cómo funciona la prensa, sabemos que es una prensa que les gusta más meter que otra cosa, les gusta más estar inventando chismes que otra cosa, les gusta más estar generando polémica que otra cosa. Yo sabía que esto se iba a arreglar en el momento que se sentaran y se vean estos tipos a la cara, al final estás hablando que Gundogan salió a hablar y salió a dar explicaciones después de una derrota muy dolorosa. Araujo también cuando dijo lo de tengo los códigos, también salió a responder, pero desde el dolor, desde esa frustración que seguramente tenían los dos por haber quedado eliminado de la Champions League. Entonces es normal, al final son dos líderes, al final tanto Gundogan como Ronald Araujo los vamos a necesitar la próxima temporada, Gundogan es un jugador con mucho más experiencia. Al final es verdad que Araujo ya tiene su edad, pero la verdad es que era la primera vez creo que jugaba unos cuartos de final de la Champions, especialmente siendo titular e importante. Porque antes de eso, si nos tiramos, si tiramos un poquito más para atrás, no me acuerdo si Araujo estaba ahí. Por ejemplo, me acuerdo que no estaba en el 8 a 2, me acuerdo que después tampoco creo que estaba contra la Juve, digo perdón, en el partido contra el PSG. Entonces son bastante partidos que a lo mejor a Araujo le hace falta ese tipo de experiencia, de madurez en unos cuartos, en una semifinal. Y a lo mejor, oye, eso contra un Alavés o contra algún equipo de estos, a lo mejor sí te conviene hacer ese tipo de expulsiones. Pero en una Champions League a lo mejor no. Y es normal que este tipo de cosas empiece a pasar. De esto va a prender Araujo, de esto va a prender Gundogan. Y lo que me gustó muchísimo fue lo que dijo y las palabras de Gundogan. Fue como que, ¿sabes qué? Qué bueno que estemos enojados. Hay que llevar este enojo que traemos, y quiero enseñarle las palabras exactas que hizo Gundogan, porque me gustó muchísimo todo lo que dijo. Déjenme lo encuentro. A ver, a ver si está por acá. Es un... Vamos a ver. A ver, déjenme lo busco. A Esther, Martín lo puso perfectamente las palabras. Me acuerdo, perfecto. Eh, vamos a ver. Eh, no, no. Este no es lo que estoy buscando. El ambiente es bueno. A ver, bueno, vamos a leer todo lo que dijo, ya que estamos en estas. Pero quiero hablar exactamente... Esta es la parte que me gusta. Es importante saber que un partido como el del PSG puede llegar a pasar. La decepción y frustración del partido del PSG podemos utilizarlo con motivación para poderlo hacer mejor el año que viene. Yo jugué la Champions como 12 veces o hasta más, y solamente gané una. Entonces, tranquilidad y paciencia. Entonces, me gustó muchísimo esa reflexión de Gundogan. Creo que tiene toda la razón del mundo. Y a partir de ahí no toca más que seguir creciendo. Y a partir de ahí, qué bueno que se dijeron sus cosas, qué bueno que lo platicaron. Y Gundogan tiene toda la razón del mundo. Hay que aprender de esta derrota. Tenemos jugadores muy jóvenes y vamos a seguir creciendo. Quiero leer también todas las palabras y todo lo que dijo Gundogan. Me siento muy bien en el equipo, pero también siento que puedo hacerlo inclusive mejor. También lo podemos... lo podemos hacer mejor como equipo. Siento que hemos pasado por muchas dificultades. Pero creo que todos hicieron un trabajo enorme para avanzar en la Champions. Estar segundos en la liga y seguir intentando competir hasta el final. No diría que es una temporada decepcionante, porque siempre se trata de superar las adversidades y así se crece. El ambiente es bueno. El entreno que acabamos de terminar fue bueno. Miramos hacia adelante. Creo que... Creo que así fue como los equipos más exitosos desarrollan y mejoran. Comunicándose, mirándose a los ojos y hablar en busca del beneficio de cada persona. Al final, el objetivo es el beneficio del club. Todos estamos aquí para hacer el club mucho más exitoso. Desde el primer día todos están alineados con el éxito del club. Claro que hay veces que tienes que aclarar algunas cosas. Pero la intención de cada persona en este club es el éxito de este maravilloso club. Si no pasas por dificultades en tu carrera o durante la temporada, entonces no hay mucho potencial para evolucionar. Estamos en el camino correcto. Obviamente todavía tenemos que acabar la temporada y el objetivo será conseguir la mayor cantidad de puntos que podamos. Y bueno, eso ya es otra cosa. Pero al final, Gundogan a mí me encanta ese tipo de mentalidad, ese tipo de liderazgo. Gundogan es un tipo con tal experiencia del mundo, que viene de un Borussia Dortmund, que viene de un Manchester City que yo siempre he dicho que tiene que ser nuestro espejo para podernos voltear a ver y decir ahí queremos llegar. ¿Cuánto se tardó el Manchester City en ganar la Champions League? Invirtiendo y estaba revisando una estadística de cuánto habían invertido en promedio por temporada que son 270 millones de euros o 240 millones de euros. Pero si quieren, para evitar confusiones, cerrémoslos en 200. Y eso lo hicieron durante 7 años para poder ganar una Champions. Y estamos hablando que tenían al mejor entrenador de toda la historia. Entonces, eso es lo que necesita el Barça. Tranquilidad, paciencia. Al final nosotros tenemos la ventaja que no tenemos que invertir ese dinero. Porque nosotros, con que volteemos a la Masía y de repente digamos, ¿qué necesito? ¿Un central? Perfecto. Volteas a la Masía y te sale un Pauco Barcí. ¿Qué necesito? ¿Un extremo por derecha? Perfecto. Volteas a la Masía y te sale un Amin Yamal. ¿Qué necesito? ¿Un lateral izquierdo? Perfecto. Volteas a la Masía y te sale un Alejandro Valde. Un mediocampista, te sale un Gabi. Entonces, esa es la ventaja que tiene el Barça. Nosotros no tenemos que ir a apostar por gastar 200 o 300 o 400 millones de euros por temporada. Lo que nosotros tenemos que hacer es tener tranquilidad, tener paciencia, apostar por la Masía, apostar por la gente de casa. Entonces, eso es lo más importante. Y con eso es lo que me llevo de esta plática o de este debate entre Gundogan y Ronald Araujo. Y al final, qué bueno que lo platicaron. Yo ya sabía que eso se iba a solucionar. Los dos son gente que sabe perfectamente de fútbol. Los dos son gente, son conocedores perfectamente de fútbol. Saben perfectamente cómo se llevan este tipo de cosas. Entonces, yo por eso no estaba nervioso. Yo por eso tenía muchísima tranquilidad y sabía que íbamos a llegar muy lejos con estos dos tipos. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es meter cabeza, tener tranquilidad y seguir confiando no solamente en Gundogan, que tiene toda la experiencia, en Ronald Araujo. Y como dijo Gundogan, al final, los jugadores van a seguir creciendo. Jugadores como Frankie de Jong, como Pedri, como Gabi, son jugadores que poco a poco van a ir creciendo y creciendo y creciendo. Y de verdad, solamente es cuestión de tiempo para de repente voltear a ver a la masía, voltear a ver a nuestra plantilla y tener una plantilla muy buena. Voltear a ver a la plantilla y decir los jugadores que tenemos son impresionantes. Los jugadores que tenemos son los mejores del mundo. Entonces, tranquilidad, muchísima paciencia. Hay que tener confianza en el equipo, hay que tener confianza en la plantilla. Al final no sabemos quién va a ser el nuevo entrenador del Barça. La puerta estoy seguro que va a escoger al mejor indicado. La puerta estoy 100% seguro que si hay alguien, un presidente capacitado para escoger el mejor, no solamente entrenador, sino que el futuro del Barça, tanto jugadores como entrenador, ese es Joan LaPorta. Que al final, el equipo, lo que va a hacer la próxima temporada es oye, a ver, ¿qué nos hace falta? ¿Nos hace falta un pivote defensivo? Perfecto, hay que traerlo como dé lugar. Tenemos a Christensen, pero bueno, sabemos que con la baja, con algún tipo de baja, no tenemos a nadie más. Entonces, tenemos que tener otro pivote defensivo. ¿Quién puede ser? Que hay que buscar en el mercado para ver a qué pivote defensivo necesitamos. Porque la verdad es que lo necesitamos muchísimo. Entonces, hasta ahí, vamos todos tranquilos, vamos todos unidos. Hay que seguir reforzándonos, hay que seguir luchando. Oye, que el Real Madrid va a fichar a Kylian Mbappé la próxima temporada, me parece perfecto. Un reto buenísimo. Foucault Barça y Ronald Araujo ya se lo comieron en el partido, en toda la eliminatoria contra el PSG. Entonces, estoy seguro que van a poder hacer lo mismo contra Kylian Mbappé, contra Vinicius, o contra el que sea. Si el Barça está al 100%, me da exactamente igual contra quien juguemos. A mí lo que me importa es el escudo del Barça, que estoy 100% seguro que va a salir adelante. Pero bueno, gente, muchas gracias por ver este video. Si les gustó, vayan a ver este otro que también es una auténtica maravilla. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Adiós.